youtube mi nombre es jayner y sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de free fire bueno amigos primero antes que nada antes de empezar con el vídeo por favor les pido que compartan este vídeo deja tu épico like y además si eres nuevo y no estás suscrito que estás esperando amigo suscríbete es totalmente gratis bueno amigos sin tanto reo sin tanto nada como dice el título el vídeo les voy a mostrar los pases élites completos de enero y febrero así que espero que les haya gustado el vídeo bueno no lo único que tengo de navidad es esto esta pequeña camiseta y este pantaloneta y las orejitas y la nariz de reno así que espero que les haya gustado el vídeo suscríbete al canal y comencemos con el vídeo papus y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!